¿Qué pasa cachalotes? Vamos a ir con una finalización y yotina se llama, la que explicamos en el video anterior que tendríais que tener cuidado para hacer una proyección pues es la misma vamos por acá nos hace una entrada a dos piernas pero deja la cabeza salir no la pega a nuestra cadera metemos la mano con el cuchillo por su cuello y la sacamos por este la cabeza tiene que quedar atrapada aquí sin poder salir incluso con una mano con la otra agarramos la muñeca y la subimos hacia arriba presionando el cuello y para acabarla tenemos que cogerle con las piernas el torso apretamos con la mano con el cuchillo hacia arriba y con las piernas hacia abajo y listo, a volver vamos a ver vale, hemos hecho la guillotina ahora para una salida el plan es que no nos coja con las piernas si nos coge la cabeza y atrapa con las piernas el torso adios, así que el plan es que no nos coja con las piernas listo hacemos la entrada coge la cabeza y el plan esta es para que no siempre que tenemos que intentar alejar sus caderas de nosotros para que no salte a la guardia la primera salida es con las manos en la cadera agacharnos, nos apoyar un culo en el suelo y a la vez con esta pierna empujarle por encima nuestro y aquí ya nos va acabando bueno pues pero esto aquí ya lo tenemos tenemos una finalización la guillotina y una salida recordad las caderas alejadas o deleta por encima y si no os tiene agradas con las piernas no va a poder finalizarlos así que listo comentarios a la caja el plan era... que ya vio ya vio adios